Hola que tal soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Afterbirth Plus en el que voy a probar lo que podríamos llamar la colección de mods de Airfly que es básicamente un creador de mods para Afterbirth Plus y ya que en Steam tu puedes agrupar mods de forma que puedes instalaros todos simultáneamente con un solo clic así como también desinstalarlos cómodamente pues en este caso ha agrupado todos los que ha creado creo que junto con otras personas y actualmente serían pues 12 planeé probar algunos tíos por separado por ejemplo de constelaciones extra ya que incluye como 20 y pico o casi 30 objetos nuevos así como también de las plagas de Egipto que también pues incluye una docena más o menos y con ello pues he visto que había otros que solo incluyen uno en cada ocasión como sería por ejemplo máscara de calabaza, la cabeza de Max, así como la rosa y todo eso y he decidido pues simplemente probarlos todos de golpe y ya está dado que son de los mismos creadores en teoría venían a ser bastante compatibles y espero que funcionen correctamente decir que hay algunos de ellos como por ejemplo el número 1 que tienen todos efectos negativos con lo cual si los encuentro probablemente no los recoja porque no es cosa de tengo un efecto positivo y otro negativo sino directamente reducción de daño y demás entonces tened en cuenta que nos veremos quizá por ahí pero eso no recogeré, el resto sí que recogeré todos si aparecen que espero que lo hagan dicho esto como de costumbre no por antemano así que simplemente lo probaremos a continuación y tendréis el link de descarga de la colección así como dentro de la misma pues podréis ver los diferentes por separado por si queréis estar todos ellos o simplemente alguno de ellos de forma individual vamos a jugar con Aisha que a pesar de que siendo tantos objetos nuevos deberían aparecer algunos en nuestro camino porque de esta forma pues será un poquito más probable con el dado la semilla latina sería MR8W YACN lo cual en teoría no debería importar mucho porque lo que vamos a encontrar debería ser muy diferente al habitual ya que hay cosas como incluso cambios en la tienda respecto a que en lugar de encontrar por ejemplo pues una sola bomba o lo que sea podríamos encontrar algún objeto que te da múltiples por ejemplo 10 bombas a cambio de tener un coste mayor pero que sigue siendo práctico en cuanto a la oferta entonces podría estar bastante bien eso y desde luego algunos de los objetos sí que encajan bien temáticamente así como por su efecto en lo poco que he visto en la descripción de los mismos con lo cual me creería perfectamente que en futuros packs de refuerzo de After Breath Plus pues incluyan desde luego eso en alguno de los objetos luego hay otros como por ejemplo los que tienen todos efectos negativos que no encajan tanto ya no solo por su efecto sino porque son en plan un poquito aleatorios en plan un saxofón por ejemplo o un gusanito sin más con una apariencia que no encaja tanto con la temática del juego y cosas así que dices ok pues lo aceptaremos pero pero simplemente está puesto más como penalización posible en el caso de que tengas maldición del ciego y lo recojas accidentalmente o por lo menos así lo ha justificado uno de los creadores digo uno porque Airfly se supone que es el que ha hecho la colección pero muchos de los mods creo que están hechos en conjunto con otras personas con lo cual me parecería justo decir que solo hay un creador cuando no es el caso ¿no? que suele ser muy común así que cuando se crea algún modo un poquito cargado de objetos por ejemplo pues hay diferentes personas encargándose de crear los diferentes aspectos por ejemplo el espectro gráfico, la programación y todo eso y así se separa un poquito la carga de trabajo vale pues sí que está aquí la habitación muy secreta tenemos bombas infinitas y hay que probar y desde luego pues ha dado frutos y lo que también hemos encontrado en gran medida son piedras con tesoro hasta el momento que también las estamos exprimiendo y ya que estamos incluso esto por aquí vale pues eso no es nada importante y probamos por acá y no tenemos nada importante tampoco pero ya recogemos la moneda de paso así que estupendo creo que la mayoría de objetos aparecerán probablemente en la habitación del tesoro hay alguno que creo que también es el ángel después y al margen de ello como os he comentado en la tienda también encontraremos numerosas cosas y lo de la tienda ya no sé si va a ser en plan objeto pasivo lo que compramos si no está esa cantidad de recursos o como será sea como sea esto no va a permitir ver algunas sinergias y aparte vamos a intentar sacar objetos propios del mod y de momento no ha sido el caso por desgracia pero sí que mis proyectiles fueran bombas en este caso perdería muchos de los efectos o no los percibiríamos bien por ejemplo de las constelaciones y demás que por lo que he podido ver en... en este caso iba a decir capturas de pantela pero realmente son gifs lo que han puesto con lo cual teníamos movimiento incluido pues un poquito por encima sí que he visto algunos efectos y hay cosas como por ejemplo que al disparar una lágrima dejas un rastro de vamos a decir agua como tal ¿no? de la que puede hacer dañar a los enemigos básicamente el efecto de acuario y es algo cuando lo he visto pensado ostras pues eso no sé por qué no existe en el juego base porque es súper obvio ¿no? básicamente y encaja perfectamente dado que la mayoría de rastros lo solemos dejar cuando pasamos caminando ¿no? cuando lo recogemos y eso son efectos que ocurren al caminar o al pasar por un lugar físicamente que lo pudiera hacer el proyectil tendría bastante más sentido en muchos de ellos con lo cual es algo que se me hace raro que no hayan incluido en el juego base en alguna ocasión dicho esto podremos comprar por aquí así que hagamos uso de nuestras bombas y tenemos algo que no estaría mal para poder hacer más cambios pero de momento vamos a cambiar de momento ningún objeto propio del mod en teoría están bien instalados con lo cual quiero pensar que saldrán pero bueno en el pro de los casos siempre podríamos optar por utilizar la consola de comandos si por lo que sea no sale ninguno los comandos de testeo que se pueden utilizar cuando tienes mods activados en el juego base no se puede pero cuando tienes algún mod instalado pues sí que puedes sacar la consola y con ello sacar objetos concretos y lo ves oportuno para testearlos porque si no sería básicamente muy muy incómodo que crees un objeto dentro de los 500 y algo que hay en el juego base y tendrá que salir por casualidad no cada vez que quieras probarlo entonces obviamente tiene esa función no ha salido nada de las cargas por desgracia y nos encontramos con el jefe y no tenemos más cargas para el dado con lo cual todo se reduce a si quiero comprar la pelita a la tienda y también curioso que ha reventado la máquina a la tienda y ahora sí no hemos sacado nada especialmente útil vale pues podría sacrificarme es una opción y con ello vamos a hacerlo voy a ser un poco lento simplemente me llevaré esto otro pero por poder podría haber sacrificado la vida normal y ya estaba entonces la cuestión vamos a irnos a comprar la pila pues sí vamos a hacerlo sí la otra opción hubiera sido comprar algunas de estas cosas pero no vamos a dejarla como está y nos iremos a ello la única cuestión sería que si me sea un objeto activable podría cambiar su posición con compost pero no es el caso así que me lo llevaré y tampoco tendría forma de cambiar o no porque tenemos cargas suficientes así que tampoco haría ninguna diferencia pero en un caso hipotético sí que sería una opción en lugar de dejar el dado dejamos compost y después cambiamos el objeto correspondiente si por lo que sea queremos quedarnos con el otro o cualquier motivo similar sea como sea por ahora no hemos encontrado nada propio del mod pero tenemos muchos pisos por delante así que no me preocupa demasiado siempre tienes un poco la duda al principio de ¿estará todo correcto? simplemente no he encontrado ninguno por casualidad pero bueno siendo unos como decimos más de 50 realmente no sé si llegarán a ser 60 más o menos algunos saldrá yo creo malo sería muy improbable incluso pero quién sabe cuando aparezca uno ya te quedas más tranquilo puedes saber que está funcionando todo correctamente y con ello pues de momento no es el caso vámonos para adentro al siguiente piso más hacia las profundidades en busca de más cositas en parte me planteaba haber recogido el enchufe para poder cambiar con más frecuencia pero a menos que consiguiera después sinergia con hostia sagrada o algo similar iba a ser improbable que pudiera utilizarlo tan a menudo con la vida que tenemos así que por eso no he optado por recogerlo en la tienda pero hubiera sido una opción de todas formas esperaba que aunque sea lo de múltiples bombas llaves o llaves o algo así si hubiera sido a la venta pues ahí va a ser más común vamos de momento una buena carta sin duda para encontrar ahora me apena un poco haber gastado por lo tanto dinero en el piso anterior pero bueno ha sido con buenos motivos y lo que hemos sacado desde luego ha merecido la pena no te mueras muy lejos del centro por favor que quiero aprovechar la bomba si es posible bien así que estaba ahí sí genial y a su vez en su interior tenemos cosas que sí tengo llaves de sobra así que aunque me quede sin bombas así lo voy a hacer y tenemos en su interior algo que me va a quedar directamente porque si luego no encontramos más objetos decentes como vamos a estar cambiando continuamente o con gran frecuencia pues prefiero tener cierta estabilidad como es lógico y con esto pues en cierto modo la tenemos vale pues vamos a pasar primero por la tienda si es posible ya que vamos a poder comprar la cuestión es que no sé si quiero gastar la carta ahora o no pero bueno vamos a ver lo que hay en su interior y después decidimos de momento desde luego nos dicen que no por aquí del mismo modo tener alguna bomba más para reventar en este caso y matar al tendero así como quizá acceder a la bolsita que había por ahí no hubiera estado mal cambiamos vale pues de momento una vez más nada pero también es un buen objeto a encontrar y con ello por aquí tenemos un cofrecito que me gustaría echar un vistazo en su interior lo que no sé si debería pasar de los negocios con satán para ver si me sale alguno de los objetos angelicales que incluye el mod en principio creo que demoníacos no incluye pero no lo voy a asegurar entonces así de primeras intentaré quizá pasar de él veremos si es alguna opción de vuelo quizá debería adquirirla pero bueno también es cierto que los ángeles al final pueden sacar con más frecuencia múltiples objetos con los fragmentos de llave y eso así que lo veremos por ahora entramos así y sí va a ser perfectamente esto sin ningún problema no me parece mal vamos tú te mueres genial y con esto una monedita más y tenemos un buen objeto por aquí que voy a recoger directamente y me llevo todo esto puesto y a su vez pues tenemos que tomar decisiones pero tampoco tenemos muchas disponibles supongo que la utiliza la carta y comprar la pila sería una de ellas pero poco más realmente así que te voy a recoger por ahora y espero que en los siguientes pisos podamos sacar más dinero hacer más compras que una máquina de cambio y con ello que con frecuencia podamos sacar bolsitas por ejemplo con la bolsa de la cabeza o la bolsa de bolsas o saco de saco si queréis llamarlo así y con esto pues que podamos cambiar más pero bueno malo será que nos salga algún objeto lo estoy haciendo ya un poco con un poquito de provocación hacia el juego obviamente no me escucha ni mucho pero pero lo digo en ese tono para ver si decide hacerlo vamos a ver sí vale pues tenemos gato muerto directamente por aquí que no me interesa mucho para ser honesto pero es una opción y desde luego también sería una opción cambiarlo de cara a ver si podemos sacar algún otro objeto en su lugar que en esta habitación pues quizá pueda salirnos alguno de los deseados con lo cual por ahora vamos a dejarlo así pendiente y después decidimos por otro lado me gustaría entrar en esa habitación pero voy a esperar a tener cargas y a su vez vamos a entrar ahora el problema es que voy a perder el efecto al salir de este corazón a menos que haga así y eso un poquito incómodo pero bueno no pasa nada me lo voy a dejar ahí está bien lo de devolverme el efecto de la pastilla mola sin duda pero pero ahora mismo ahí está bien más que nada porque no tengo una pastilla que irá a tomarme de nuevo vamos por ahora si consiguiera velocidad de disparo o algo similar estaría encantado pero por ahora ahí está bien y podría haber gastado la carta en su lugar pero yo creo que es un poco pronto para decidirlo por otro lado ahí tenemos una pilita y a su vez malo será que no consigamos suficientes cargas para una carga completa de nuevo entonces en base a eso quizá debería cambiar al gato pensando en optimizar cargas pero bueno podríamos dar prioridad a cambiar lo de la habitación del tesoro yo creo que a su vez no estaría mal tener opciones y con ello pues poder elegir entre dos cositas y cambiar dos cosas simultáneamente entonces por ese motivo voy a continuar explorando por ahora en busca de la tienda a su vez podría estar ahí la habitación secreta sí por ahora puede estar ahí sí no hay nada que me indique lo contrario habrá que ver la otra habitación que se encuentra justo debajo de nosotros pero por lo demás sí vale pues aquí tenemos por lo menos uno de los objetos genial y esto creo que básicamente lo que me confunde es que ponga por dos sinceramente pero creo que es dos corazones de vida normal el vial como tal con lo cual 15 monedas se ha cambiado de dos corazones bastante flojo teniendo en cuenta que cuesta de por sí tres monedas pero lo de que ponga por dos me hace dudar si va a ser dos por dos o simplemente es para indicarte que son dos corazones desde luego de los que podía salir ese sí que es uno más flojito que otros posibles vamos y con ello vamos a ver sí y en su interior vale pues con esto en mente en parte quiero mirar si me va a salir angelito porque sería una buena idea antes de ir a mirarlo de el tesoro y por otro lado tampoco estaría mal cambiar lo que está a la venta en la tienda así que lugares para utilizar el dado tenemos más que de sobra este combate no me va a romper en una habitación pequeña pero debería poder defenderme en cuanto eso es acabe con algunos esbirros arrasaré contigo y habiendo me ha tenido la calma pues no me ha pillado no ha salido nadie por desgracia vale pues en ese caso de momento eso lo descartamos como lugar para gastar cargas básicamente con lo cual vayámonos entonces por aquí cambiamos y gastaremos aquí las cargas por ahora dado que es el lugar donde encontraremos gran parte de esos objetos venga hombre como mínimo una constelación yo creo hay un montón de ellas malo será que nos salga una venga no pido mucho solo una constelación para alegrar mi corazón y con ello pues el gato muerto estoy por recogerlo pues estamos encontrando un montón de vida normal y dudo que vaya a cambiarlo pues no voy a tener cargas si no fuera por eso si que lo dejaría pendiente pero pero como no vamos a tener suficientes cargas pues lo dejaremos así y con esto ha salido un montón de pasta genial hasta el punto de que me he pasado incluso tendría que haber dejado sin recoger un poquito pero bueno no pasa nada si duplico ahora mal gasto unas monedicas pero pocas así que me parece bien igualmente y la cuestión es si debería cambiar lo que está la tienda o no lo que no sé si los viales son pasivos yo creo que sí que serán que no tendrás que activarlos tú que en ese caso sí que tendría más sentido lo de por dos si tuvieras que activarlos pero yo creo que no que no va a ser así venga por fin eso es esto parece un telescopio prácticamente ah pues sí telescopio y nos da lágrimas de larga distancia correcto pues efectivamente tiene cierto sentido sin duda y efectivamente salen con cierta elevación y no voy a decir que es rango infinito pero pero es muy elevado con lo cual bueno es uno de los efectos igual un poquito más osillos en cierta forma pero apropiado sin duda correcto y alguna carga más por ahí para que pueda cambiarlo de la tienda por ejemplo estaría bastante bien a ver si sacamos en su lugar algunas pilitas por lo menos estamos viendo objetos ya propios del mod lo cual me alegra y se voy a abrir igualmente aunque me haga daño no, no me hace mucha falta ahora mismo y a su vez vamos a bombardear y a bombardear y con esto abrimos por desgracia no me ha salido muy rentable pero bueno cosas que pasan podemos irnos entonces al siguiente piso sí lo único la habitación muy secreta estaría por ahí en algún lugar pero por lo demás podemos irnos tranquilamente un poquito más satisfecho sin duda ha costado un poquito no hemos tenido que poner nuestra parte pero bueno en parte para ser honesto estaba pensando voy a elegir a Isaac pero igual es ridículo en el sentido de cómo no va a salirme ningún objeto pero si no hubiera sido por eso quitando lo que hemos visto en la tienda no hubiéramos visto todavía ninguno de ellos así que tan ridículo supongo que no ha sido y sí el efecto la verdad es que viene bien y como decíamos tiene sentido sigue mereciendo la pena en cuanto a que es entre comillas flojillo porque cuando encuentras aumentos de rango no te suelen hacer tanta falta en muchos casos y los un poco menosprecias pero sí que es cierto que en bastantes ocasiones con ciertas energías y objetos concretos te va a faltar el rango y que te salga algo así pues ya te corrige esa posibilidad en gran medida no en forma permanente pero sí en gran medida vamos de momento podría estar ahí en medio de la habitación secreta yo voy a poner ya la bomba pero he optado por esperar ya que solo tengo una bomba ahora mismo y no quiero malgastarla y darme cuenta que después vengo por aquí y aquí debajo por ejemplo hay algo que lo impide de momento no es el caso puede salir perfectamente así que lo tendremos en cuenta cuidado con el murciélago eliminado y a su vez hubiera molado un poquito más aquí arriba pero bueno lo aceptaremos igualmente vale pues esto tiene su potencial pero más que nada ahora mismo quiero una bomba para abrir aquí sin gastar un par de llaves aunque tengo llaves de sobra más que bomba realmente así que no me importaría gastarlas y ver que nos encontramos en su interior y por lo demás por supuesto la tienda está deseando ser abierta y que adquiramos algunos productos con lo cual nos lo dejemos con las ganas y estoy esperando para utilizar la canta porque lógicamente podría quizá comprar algo primero y después utilizarla un poquito de forma más óptima me hace más grande me molesta ligeramente pero bueno supongo que mientras solo sea una o una vez en efecto pues no hay problema cuidado esperamos y ahora sí nos movemos y la verdad es que no sé si es mi habitación repleta de campeones pero al menos ha sido para nuestro bien teniendo en cuenta que hemos sacado una pelita más de momento no sabemos dónde la vamos a utilizar pero opciones tenemos al respecto incluso podría llegar a sacrificarme y quizá debería de hecho en este piso para ver si así sale el angelito o al margen de que salga o no nos dan acceso a su habitación del mismo modo también por los fragmentos de llave sería muy práctico me estaba pensando si me puedo llevar alguna carta que me sirva para hacerlo de forma más cómoda pero bueno tenemos aquí fuera de todas formas recursos para reponernos así que vamos a darle caña así y si sacamos un par de fragmentos de llave y los cambiamos pues podríamos llegar a sacar también objetos de la habitación del tesoro así que estaría estupendo lo malo es que no tengo bombas que desgracia la mía si yo culpé a mí al 100% pero bueno voy a recogerlo y ya está vale pues de todas formas aquí tenemos otro objeto angelical y con ello le damos uno más cuidado con las explosiones me parece bien así y a su vez voy a salir voy a recoger un poquito de vida y le damos una pena que no hubiera por aquí esbirros que matar para aumentar mi daño temporalmente pero bueno no debería tener problema tampoco de todos modos un poquito de paciencia y ya está debería salir la cosa bien mejor si te pinchas tú solito acercándote al centro pero la habitación es bastante amplia no te veo muy por la labor precisamente igualmente con mis rayacos de luz acabaré contigo por irónico que resulte y con ello ahora sí activamos el siguiente y tenemos vida casco porro y una vez más y esta vez como ya he matado a uno pues aunque sea un poquito más de daño tengo no va a hacer una diferencia enorme pero algo es algo y tú puedes sacar también esbirros de todas formas así que si sacas algunos pues los mato y es lo que me llevo pero bueno entre la vida que tengo y demás ay vale soy un tonto y me quedo donde no debo ha sido por el otro que me ha desconcentrado pero sí este efectivamente claro que te puede disparar en diagonal cuando hace ese gesto y por lo tanto debería esquivar probablemente en fin cosas que pasan vale pues con esto ahora sí podemos cambiar y tenemos todo cosas que no afectan nada en cuanto a sinergia para conseguir más objetos sí que la bolsa de runas pero poco más y tampoco ninguno de ellos es de los que buscamos así que seguiré cambiando por ese motivo a pesar de que por supuesto serían útiles vamos no estoy negando para nada su utilidad porque tanto los clavos como la bolsa de runas hubieran recogido vamos de cabeza si por mi fuera pero tenemos que pensar en lo otro especialmente la bolsa de runas muy rica incluso para cambiar de vez en cuando lo que nos haga y todo eso pero en este caso lo dejaremos así que si en cierto modo he dicho que no me iba a ayudar a cambiar o hacer sinergia para conseguir más objetos sí que la bolsa te lo permite pero es una forma un poquito indirecta y por ese motivo prefería no confiar mucho en ella y simplemente porque es mucho más satisfactorio cambiar tres objetos simultáneamente y que te salga de esa forma algo decente de lo que buscas que en este caso ni siquiera tengo que decir que sea decente en cuanto a bueno o malo sino simplemente algo nuevo dicho esto aquí tenemos presuntamente la tienda y estoy a una carga de conseguir que estéis por ir de nuevo el cambio y hemos dejado por ahí alguna pila más creo así que tampoco sería problema ir a por ella si eso pues mira aquí tenemos por ejemplo una de ellas voy a gastar aquí la bomba ahora mismo y así accedemos aquí y esto es lo que nos encontramos pues no tengo más bombas ahora mismo ¿un descuento tienes por ahí? no tienes simplemente más monedas todavía y lo que es más importante carga suficiente y lo que es menos importante o que me molesta un poco más no tengo más bombas para vosotros tampoco y ahora si que puedo entrar por allí y tenemos algo que si le podría sacar partido aunque solo sea por que me des alguna cosita más bienvenido ser igualmente eso sí dame la recompensa dentro de no mucho por favor y si esa pastilla fuera 48 horas de energía te lo agradecería pero no sé si va a serlo y aparte como me ha sacado dos ahora tengo que tomarme alguna aquí dentro y es probable que en el proceso pues en serio tío serás cabrón pero sí que en el proceso se queden las pilas dentro si así fuera vale un poquito consuelo leve digamos en cuanto a que sí es una buena pastilla pero no me sirve de mucho ah mierda me he equivocado he pesado en otra disculpadme está pesando en gulp y no esto es burp que sí tiene nombres relativamente similares pero no es lo mismo obviamente y efectivamente me ha salido 48 de esta energía y no voy a poder aprovecharlo como me gustaría en fin cosas que pasan vamos allá recogemos esto entremos aquí y por desgracia no tenemos máquina de cambio así que voy a hacer así vale y a su vez voy a cambiar supongo que me vale cambiar de nuevo si hiciera falta con esta pila o simplemente dado que he gastado la carga y darme esta pila a hacer los otros cambios pero no pasa nada me vale con esto desde luego que sí aunque no haga mucha diferencia va a ser mucho más cómodo así que lo tendremos en cuenta tenemos la opción de cambiar los otros tres elementos me llevo esto puesto y ya está dado que para cambiar tendremos igualmente y dado que son tres mucho más cómodo que fuera así entonces cambiamos vale dos cosas una plaga de Egipto y una constelación y esto podemos recogerlo y dejarlo y recogemos Pegaso vuelo y velocidad de movimiento tiene sentido y la plaga ¿cuál es? la quinta plaga pues no sé cuál es exactamente pero las plagas la mayoría tienen que ver con cuando están cerca los enemigos o situaciones similares entonces teniéndose en cuenta quiero pensar que lo veremos antes o después de momento igual porque no hay ningún enemigo cercano más que en esa habitación quizá queda pendiente pero voy a cambiar y si podemos si vanos lo puesto bien y si no pues también en cuanto voy a entrar una vez más en la habitación correspondiente recoger una pilita y ya nos iremos pero bueno supongo que si que algo ocurrirá vale entrar en contacto con los enemigos y todo eso les lanzamos sapos por ejemplo no, no creo que sea eso pero vale creo que es por cercanía en veneno sí es un aura invisible lo cual nunca me mola cuando son invisibles los elementos que estamos causando pero si parece un aura invisible que envenena a nuestros oponentes y aparentemente pues eso es todo nos tendríamos que acercar a ellos para que haga efecto molaría más que fuera como por ejemplo el efecto cuando estás disparando y tienes el diente podrido y simplemente que esté continuamente visible supongo que igual al juego le daría cierta carga hombre venga venga abajo supongo que le daría quizá cierta carga en el juego o sobrecarga en ese sentido y por eso no lo hacen así pero no sé desde luego sería lo lógico y comentar un poquito en base a tu rango por ejemplo vale pues por desgracia no tengo cargas porque simplemente las hemos gastado pero bueno nos iremos así no pasa nada pero si no podría sacar de nuevo llave y cambiarla hemos dejado por ahí alguna pila más soy consciente yo por por no andar dando más vueltas que sé que se hace lento avanzaremos así entonces de momento con lo que tenemos nos podemos defender perfectamente que sea una sinergia notable o no mucho pero pero sigue siendo práctico eso sí me gustaría conseguir algunas otras cosillas que se noten más todavía en cuanto a efectos de proyectil y demás que como decía en la descripción y demás he visto algunos que deberían ser bastante más espectaculares podríamos sacrificarnos de nuevo ya hemos visto que puede ser muy beneficioso de cara a conseguir objetos con el dado pero por ahora busquemos la tienda sobre todo y veamos si vamos a poder reponernos en el caso que nos sacrifiquemos que ahora mismo tanta vida no tenemos tampoco como antes malo sería que de un modo u otro no podamos pero pero quién sabe al margen de ello a la hacke evitaría que se hagan objetos activables que no voy a recoger pero sería una opción si quisiéramos mantener el dado por ejemplo creo que la mayoría de los que han añadido no son activables aunque creo que sí que hay un par de ellos entonces por ese motivo simplemente lo voy a recoger voy a probar aquí vale ha sido un poco cagada en cierta forma porque parecía sospechoso el lugar pero si no hubiera sido correcto hubiera quedado sin la bomba que tenía la única ahora mismo pero bueno así lo hemos hecho y ahí estaba cambiamos y tenemos un espárrago básicamente corvus nunca más pues no sé no sé lo que haces no me he fijado en los atributos así que por un momento quizá han cambiado y no me he fijado en ello no lo he visto vamos pero no tengo ni idea que ha podido ser el efecto resistencia mola mucho ya lo sabemos y me están esperando por desgracia es lo que me temía pero bueno pensaba que igual no iba a salir ya que ha salido antes pero ya estamos viendo que sí que puede salir de nuevo dado que ha salido en una habitación diferente de hecho cuando sale en la habitación secreta no sé si impide que aparezca después aquí pero como ha salido en el baúl pues estamos viendo que efectivamente se ha repetido por desgracia y esto quiere decir que aún me podría salir super codicia en el siguiente piso y que con ello pues me cae con las ganas de comprar alguna cosa más tenemos pila así que sería un buen momento sí para irnos al combate y ver si podemos sacar al angelito estaba pensando que igual tenía que haber primero sacrificado pero bueno simplemente para estar bendito pero lo estaba reservando para ver si consigo más vida y realmente si nos interesa más cambiar objetos para que se hagan cosas de la habitación normal del angel como hemos dicho hay un par de cosas pero no debería ser tan interesante desde luego vale pues dejaremos esto por aquí no me importaría recogerte pero tampoco cambiarte y como tenemos bombas deberíamos dar así y sí que se encuentra en la habitación muy secreta y en su interior un formato que por desgracia muy flojito pero este corazón me lo llevo puesto vale pues de momento parece como que va a ser improbable que podamos gastar todo el dinero que podemos llegar a conseguir entonces en base a eso no sé si llevarme el escudo correspondiente en su lugar la runa vamos de resistencia tengo mis dudas al respecto pero igual dejo justo esta carta en el siguiente piso hay una máquina de cambio y podríamos comprar un montón de cosas y por culpa de esa decisión pues al final no podemos tantas hombre con 90 monedas ahorita podemos comprar múltiples elementos pero no tantos desde luego como con el doble aunque técnicamente no sería el doble lineal sino algo menos en principio pero bueno ahí andaría más o menos la cantidad desde luego sería muy superior igualmente y más porque a veces el poder comprar un par de objetos más te hace la diferencia en cuanto a que de repente te sale el descuento para estimo o lo que sea vamos a abrirse vaya contenido madre mía se han estirado ahí lo importante es que no te saquen de la habitación que te saquen así no había casi nada pero por lo menos sácame con uno de los cofres y llame a satán y así al menos me hago el combate por desgracia no ha sido el caso aunque bueno lo peor es cuando te sale ese efecto en el primer cofre o en el segundo y te quedas con las dudas del otro que queda pendiente y lo abres igualmente para quitarte la duda y con ello ver lo que había y en el proceso no es nada y ya se ha activado dos veces el combate en poco tiempo por ese motivo ahí es verdaderamente molesto no tenemos power up para cambiar también por ahí así que nos toca sacrificarnos como antes hasta que salgan angelitos veremos si esta vez salen corazones o monedas desde luego preferiría nuevo corazones nos sentimos bendecidos vale corbus es cuervo y en este caso ya estoy viendo cual es el efecto que cada vez que recibo año saco un pájaro no se si cada vez pero en la mayoría de casos están siendo los pájaros muertos con lo cual básicamente cuervos ¿no? dada su apariencia tiene sentido amigo tiene sentido lo aceptaré desde luego eso si no están haciendo tanto como deberían quizá pero mola el efecto ¿no? al fin y al cabo correcto y con esto genial corazoncitos cuidado con no recoger eso que si bien es un buen objeto pues no para esta situación ya que queremos cambiarlo así que matemos al ángel que queda y haremos de nuevo el trapicheo correspondiente y con esto para disparar cambiamos vale pues así de primeras nada propio del mod con lo cual vamos a ir corriendo corriendo por esa pila está un poco mordo sinceramente pero bueno ya que la tenemos disponible tenemos que ir a por ella que sería sino una decepción dejar esos esos iba a decir cofres pero no esos objetos sin cambiar a pesar de que no me desagradaría para nada recoger por ejemplo sagitario pero si no se puede no se puede y más porque encaja con el resto de constelaciones de hecho pegaso más sagitario molaría ¿no? tenerlos dos simultáneamente a nivel temático pero me da que nos vamos a cambiar igualmente cambiamos me jode mucho me jode mucho lo que me habéis hecho voy a tener que hacer así simplemente y conformarme con ello a pesar de que tampoco me hace mucha ilusión y ahí estáis bien no os voy a recoger siquiera ahí estáis bien os iba a recoger por pena pero que os pete lo siento mucho simplemente me piro una pena que no haya conseguido ni una triste pila más y voy a ser razonable en cuanto a lo que he dicho me voy a llevar duplicar dinerito podría romper más cráneos y todo eso pero no hace falta vayámonos tal cual a ti sí que te voy a recoger venga va que tú sí que cumples con una función que me va a servir ahora mismo de forma más directa que las otras dos entonces piso clave como de costumbre y con ello última oportunidad a menos que ocurran cosas diferentes para comprar la tienda con lo cual espero y deseo que la tienda sea una tienda normal pero con en este caso me refiero a que pueda comprar vamos pero con una máquina de cambio eso sería lo ideal y si hubiera sabido que iba a ser inmenso como alternativo y ha recogido la leche así como sagitario sin duda y por eliminación también por supuesto la la tirita pero como nunca se sabe pues lo he intentado que no se diga que no ha sido algo que he intentado eso ha sido accidental quería recoger solamente la runa para el cual era pero como está mirando justo el minimapa pues no he prestado mucha atención y con ello he recogido accidentalmente la pila cago en sí que ha sido una cagada por mi parte sí no creo que sea muy grave pero desde luego un cambio menos siempre se nota tenemos un par de moneditas que me llevaré también aunque de momento como hemos dicho no tenemos que gastarla si dinero tenemos para aburrir otra cosa no pero dinero más del que vayamos a utilizar por ahora vale pues nada importante por desgracia eso sí la bomba la quiero y ya tenemos que ir esperándonos el jefe y por la apariencia del mapa pues está claro por aquí no podía haber mucho especial pero aún así limpiaremos también otro corazón con lo cual si podemos sacrificarnos pues quizá lo hagamos la tercera vez aunque sea un proceso es un poquito lento en este caso está justificado abrimos ay señor porque me castigas de esta forma yo solo quería ser feliz y me sacas mira que le he dicho y ahora si lo haces vas y lo haces cabo en todo aún podría ocurrir que encontremos el dado que nos permite rerolear recompensa y con ello en teoría que pasas en una tienda normal pero desde luego eso ha sido una decepción y si quería utilizar un poquito más el efecto de la plaga pero ya veo que en la mayoría de casos tienes que estar demasiado cerca para mi gusto casi que llega hasta el punto de que es como el virus en cuanto a que el virus requiere que te golpeen pero esto está tan cerca en muchos casos que casi que te golpean no sé si también será porque como somos de mayor tamaño igual se nota más que me estoy acercando de más mientras que la distancia sigue siendo la misma con lo cual mi espacio físico está más cerca digamos mi volumen del peligro de lo que estaría habitualmente puede ser por eso también pero sea como sea debería ser un aura un poquito mayor igual el efecto también es otro simplemente lo estoy confundiendo pero desde luego eso es propio de ese efecto eso está claro al margen de que tengan más después o no vale la cuestión es la siguiente tenemos prelevitación secreta no podemos entrar ahora mismo pero podríamos entrar y me está fijando una cosa no sé si ha sido para novia mía pero mi proyectil también está haciendo daño en área como si fuera un efecto de divinidad pero menos intenso y vamos a decir vamos yo creo que no pero por un momento me había aparecido antes al margen me refiero de tecnología punto 5 no yo creo que ha sido para novia mía sí simplemente por la perspectiva de esa habitación no es que sea algo muy necesario ahora mismo de todas formas ese efecto pero también podría haber sido que no solo sea por contacto sino por distancia respecto al proyectil o algo similar vale pues justo esta vez tiene que ser uno cuando tengo la máquina para cambiar cago en todo puedo hacer algo más no en principio no así que hagámoslo Fornax se está poniendo caliente y supongo que Fornax hace referencia a un horno podría ser por la raíz de la palabra no estoy seguro se está poniendo caliente la boca definitivamente se me ha puesto como un horno lo cual visualmente queda bastante curioso pero no sé que aplicación tendrá será que en ocasiones lanzo llamaradas podría ser un uso por ejemplo una aplicación vamos pero creo que ya hay un efecto de constelación que es la de Draco que lanzas precisamente llamas con lo cual vale pues no parece ser si que parece ser en ese caso me parece un poco redundante aunque bueno lo de Draco creo que es que simplemente dispara siempre llamaradas que acabo de hacer una cagadita tenía que haber puesto aquí bueno no pasa nada pero si que ha sido una cagadita si en fin tenía que haber roto la pared simplemente y ya estaba porque lo del tendero tampoco lo iba a aprovechar me diera lo que me diera a estas alturas así que ha sido un poco sin duda mal uso de ello pero bueno lo que decíamos que simplemente parece ser que en ocasiones lanzo llamaradas no se bajo que condiciones supongo que simplemente por pluralidad y ya está y por detrás también tengo con lo cual pensaba que igual era por detrás cuando lanzabas igual que algún otro efecto como el chile picante ah pero no solo eso sino que por algún motivo lo han lanzado muchos más no se en base a que pero desde luego eso si que es una diferencia más notable si que justifica un poquito por lo menos que lo recoja sin lugar a otras cosas vale vamos a entrar por aquí primero y te voy a matar a ti cierto es no se pone pulso el botón si lo tengo lo tengo vale pues nada nos iremos hacia allá simplemente pero bueno si de vez en cuando vamos a lanzar una llamada y de vez en cuando con menos problema todavía un conjunto de las mismas pues mola bastante porque dejar toda la zona repleta de fuego hace que sea mucho más probable que puedas arrasar con algunos enemigos como por ejemplo la madre lo que más o menos ha ocurrido en cierta forma no tanto como arrasar pero pero si que le hemos dañado bastante realmente raro porque no se exactamente bajo que condiciones lo está haciendo igual es que al matar enemigos lanzamos también las llamaradas puede ser puede ser algo así al principio pensaba que era como acumulando cargas como quien dice en cuanto a voy lanzando llamaradas individuales y cuando llego por ejemplo a 10 lanzo 10 de golpe pero no parece ser bajo otras condiciones definitivamente cuando hay enemigos en la habitación ocurre mucho más a menudo yo creo pero de momento no me prestar mucha atención simplemente irá ocurriendo nos iremos fijando poco a poco y ya está prefiero no obsesionarlo pues yo voy a estar continuamente besando que es que es que es identifica el efecto y no nos hace falta pensar en ello ahora mismo por un momento me ha parecido que ha envenenado a sus ojos por el efecto de la plaga correspondiente yo creo que no pero ya que hay otros efectos que si pueden destruir los ojos quizá ese era uno de los que también podía hacerlo pero no yo creo que ha sido un efecto visual producido por el tema de las langostas que llevo como aliadas las langostas de la pestilencia pastillita mal y en este caso hemos dicho que mal así que no voy a cambiarte precisamente voy a sacar otra vamos no tiene sentido y con esto pues si tengo que fijarme bien porque como he comentado anteriormente a veces puede parecerte similar el nombre de las diferentes pastillas nuevas que hay actualmente en Aftermath Plus no es que sea tan parecido y si piensas en que identifica o que representa cada una de ellas pues no te vas a equivocar pero bueno cuando estás en plan rápido sí que puedes en este QN pero Burp efectivamente implica que algo te está haciendo eructar o sacar algo entonces simplemente estás sacando de vuelta la pastilla Gulp en cambio es el ruido de tragar con lo cual te tragas la laja y Horf pues supongo que es en este caso que has vomitado con lo cual proyectil de Ipecac supongo que es la forma de identificarlo ¿no? vale por desgracia contigo no tengo yo mucho que negociar pero la parte positiva es que algo me va a saltar sí o sí y lo puedo cambiar la parte negativa que el pijama tampoco me hace ningún cambio ahora mismo y por ese motivo pues voy a recoger esto en su lugar y voy a cambiar pijama supongo que lo aceptaremos y transformación no es que vaya a hacer ningún cambio importante pero bueno bienvenido ser igualmente la cuestión es cómo podremos conseguir más efectos propios del mod en el piso final con lo cual estaría genial por ese motivo intentar sacar la cola de guppy por ahí o aumentar más nuestra suerte el problema es que ni una cosa ni otra depende de forma tan directa de nosotros el ciclo de la cola de guppy ya está a cierto punto pero si no me sale en lugares donde pueda aparecer pues poco puedo hacer y si precisamente lo digo justo tras haber pasado por uno en el cual podría haber cambiado el carbón y haber sacado quizá la cola en su lugar pero en ese momento ahora es que no lo he pensado y sí que es cierto sí vale pues por aquí lo hemos intentado y nada por desgracia y estoy llevando esta runa no por nada simplemente porque me va a dar un corazón de alma pero por lo demás soy inmune a las maldiciones con lo cual su efecto principal soy consciente que no tengo uso para él pero ya que lo del dinero tenía aún menos uso para ello pues a menos que vaya a aparecer un niño pidiendo o dinero es poder o algo parecido que nos pudiera salir pues entonces me he conformado con esto por ahora falta algo mejor bombardeamos y sí que se encuentra aquí la habitación muy secreta y es un formato que me agrada realmente voy a recoger solo uno voy a entrar por ahí voy a combatir si me doy algún golpecito recojo el resto y listo por ejemplo si me saca un ojo justo debajo así directamente ha sido un poco inusual que me lo sacara ahí pero sí prefiero porque está justo en la esquina sí que en esta posición suele salir con frecuencia pero en la esquina esquina es un poquito más inusual obviamente no imposible ni mucho menos pero menos común sí que veo que el juego se peta ligeramente en este caso cuando hay muchos efectos intensos supongo que precisamente porque estará calculando de forma continua cosas como el tema de no sé si las llamaradas pero desde luego la parte de el aura que hace efecto de veneno probablemente esté continuamente calculándolo y puede ser que eso sobrecargue un poquito más no lo sé es mi teoría desde luego pero bueno se nota muy poquito y simplemente es cuando muere algún jefe o lo que sea sobre todo cuando ocurre de momento fantasmitas más vida por si me hiciera falta y con ello estaría genial alguna carta yo quiero algo así por si puedo sacar alguna cosa más realmente hemos sacado una buena selección de objetos igualmente con lo cual tampoco me sabe mal que hayamos visto esto solo pero desde luego si sacamos más mejor que mejor y con los cuatro cofres finales pues también malo será que no podamos cambiar un par de veces como mínimo sí que me hubiera venido bien llevar una carta en este caso o alguna runa de abundancia simplemente y no como hemos andado haciendo cambios pues no he intentado sacar precisamente runas de ese tipo con la bolsa de runas o lo que sea y ahora es cuando lo echaremos en falta no me arrepiento de nada desde luego pero pero por supuesto siempre que quieras romper el juego pues estará esa opción al final sin ninguna duda por lo demás podemos seguir avanzando hacia el jefe ya que en este piso pueden sacar cosillas pero es improbable de todas formas en comparación a otros la parte positiva es como la mayoría de efectos ya hemos comentado que salen en habitación del tesoro pues en habitación normal si cambias lo que te saca un cofre dorado o lo que sea te va a salir algo propio de esa habitación con lo cual sería también práctico sin duda y por ese motivo no hay mucho por lo cual preocuparse que vas a ver bastantes efectos estaría bien que justo al final salga algún efecto negativo dentro de los que hay añadidos mediante los mods que son exclusivamente negativos me refiero porque justo nos va a dar igual ya recogerlo simplemente para que veamos efectivamente también un poquito de cada en ese sentido pero por ahora no hemos visto ni rastro en ninguno de ellos si hubiera recogido algunos de ellos igualmente aunque fuera negativo tenemos para ir avanzando de todas formas ahora mismo con lo cual hubiéramos podido sobrellevar hombre no sé cuánto es el cambio no sé cuán intenso con lo cual igual resulta que lo recojo en plan no pasa nada y resulta que me baja el daño en 10 puntos por lo tanto no va a ser está claro que no pero pero supongo que podría ser algo bastante notable y por lo tanto ligeramente grave pero quiero pensar que tampoco será muchísimo ni mucho menos vamos a abrirse ya que puedo hacerlo con esta carta me piro me traen justo al lugar apropiado si no fuera porque no tengo ahora mismo el dado cargado pero tenemos ahí la pila que está esperando ser utilizada o recogida y pudiendo volar esta habitación no tiene absolutamente ningún misterio eso no voy a abrirlo dos habitaciones más tengo cargas cambio y no sé si después estaba pensando si debería guardar la pila en el sentido de irme al siguiente piso con el dado cargado sí o sí malo será de todas formas que justo no podamos cargarlo un par de veces a base de limpiada hacia el jefe final pero pero desde luego cambiar cuatro objetos es mucho más lógico igualmente dos habitaciones dobles una individual y con ello el jefe así que yo creo que sí que sacaremos igualmente suficientes cargas o nos quedaremos cerca de todas formas como mínimo a una distancia o lo que sea supongo que te recogeré que en este caso teniendo en cuenta que tengo un montón de rango la parte vale ha sido la llamada está pensando ¿qué está pasando ahí? pero no ha sido la llamada que estaba contrarrestando mis proyectiles pero bueno sí la única parte negativa es la velocidad de proyectil porque lo demás sí que lo mantenemos y el efecto penetrante y espectral lo aprovecharemos así que por eso lo he recogido entonces habitación doble y tiene enemigos estaba pensando que habitaciones dobles la mayoría suelen tener enemigos y está intentando hacer memoria alguna que no los tenga habitualmente pero ahora mismo no caigo seguro que luego hay un montón que he pasado por ellas 50 veces pero ahora mismo desde luego no me acuerdo de ninguna de ellas así que por eso estaba siendo optimista respecto a las cargas igualmente hemos tenido una pila así que en el par de los casos si vamos a poder conseguirlas también parece ser pero bueno sí la cuarta aquí quinta por el jefe y nos quedaríamos a una que desde luego limpiamos una habitación más y ya está en el siguiente piso me refiero vale pues recogemos vayamos al tema contra Isaac démosle cañita de la buena quería intentar envenenarlo o algo pero no ha podido ser a pesar de que me ha rimado a él igualmente el pajarito sigue estando las suyas la verdad es que una de las llamaradas mola pero sí efectivamente peta un poco y al margen de ello como te contrarrestan tus proyectiles tiene su parte negativa lo cual me parece mal me parece justo me parece bastante equilibrado por ese motivo sería muy bestia si no pero pero definitivamente quizá te va mejor con sinergias que no te inviten a disparar tanto ¿no? que no tengas mucho daño o lo que sea y tengas que depender de ese tipo de elementos que desde luego no sería una mala forma de matar a tus enemigos para nada también está la opción de intentar agruparlo como en este caso está ahora mismo y con ello no irte a esa zona de disparar y dejarlo pues para protegerte de proyectiles o lo que sea pero bueno el mayor peligro es cuando te sale justo debajo que evita que lances el proyectil de forma correcta vamos para adentro podríamos ir a por vida pero bueno malo será que no sobrevivamos no quiero ser muy bocazas pero malo será y con ello abrimos vale pues me tienen que tentar justo con doble disparo curación con las explosiones y de paso por supuesto inmunidad a las mismas y más velocidad de disparo todo efecto es que me gustaría tener en fin vale vamos a recoger un par de cosas y dejarlas y con esto nos transformamos la habitación muy seria que está hacia allí lo cual no quiere decir nada por ahora porque está bastante cerca como para que no necesariamente nos lleva al jefe así que por ahora nos quedaremos con las ganas al respecto vamos a abrir voy a recoger la pila así por una carga tampoco estamos malgastando mucho en serio tío como andamos tú si lo llegase a ver hubiera quizá dejado lo de ahí sin cambiar y hubiera cambiado esto en su lugar quizá no lo sé de momento vamos a cambiar de nuevo eso sí vale pues más objetos por el menos del juego base supongo que en este caso equilibrio no me vendría necesariamente mal teniendo en cuenta que tengo un montón de rango pero por si acaso no voy a recoger también porque queremos seguir cambiando por supuesto vale parece que puedo romper las cagadas por contacto no sé si ha sido porque estoy volando por el cuchillo o por alguno de otros efectos simplemente alguno de los otros vamos pero sí que es cierto que no he probado mucho a volar sobre elementos bueno sí he volado antes sobre las rocas ahora lo pienso así que no creo que las rompa por contacto también tiene que ser que simplemente limpiamos por el tema de elaborado correspondiente o algo así y sí una pena no haber llegado con más suerte aquí o como decíamos la cola de guppy porque estaríamos probablemente sacando más cofres bastantes más igualmente me conformo con cambiar lo inicial y más después de que lo hemos cambiado bastantes veces sin en este caso fortuna digamos cuidadito que estoy apoyado pensando en los cambios y objetos y me llevo golpecitos vale pues una buena habitación muy secreta esta vez quizá no veníamos tan necesitados pero si te llegas en otra partida en la cual vengas un poquito apurado estarás vamos encantadísimo sin ninguna duda y con ello cofrecito vamos cofrecito no carta del emperador bueno supongo me la quedaré en principio voy a cambiar un par de veces más pero eventualmente si tenemos que irnos pues nos iremos y ya está ¿qué está pasando tío? ¿qué está pasando? que no está saliendo ninguno bueno también hay que decir que por supuesto hay un montón pero hemos recogido unos cuantos con lo cual por eliminación ya no va a ir apareciendo lógicamente con lo cual a pesar de haber unos 60 pues ya habremos recogido no sé cuántos han sido pero igual vamos a decir 6 o 7 y va disminuyendo la probabilidad de que salga alguno de esos pero también va disminuyendo la probabilidad de que salgan los básicos porque también hemos descartado un montón con lo cual más o menos se equilibrará supongo en ese sentido de forma que sea más apropiado cuidadito con el rayaco que lo pasa a través del cuerpo de su aliado su espirro destrozando en el proceso pero pillándonos si estamos de por medio y con ello sacamos y las llamaradas cuando ya no hace falta para nada pero bueno no pasa nada desde luego está pensando eso que el efecto de proyectil de fuego continuo de draco como constelación pues puede molar bastante pero no sé si tendrá un daño capado porque estas llamas yo creo que hacen el mismo daño siempre no estoy seguro pero yo creo que será probablemente así y siendo ese el caso definitivamente vas a conseguir al principio quizá destrozar pero enseguida te vas a quedar más débil si no toman tu daño esas llamas no me refiero a estas si no las de draco vale pues más efectos que tampoco van a cambiar la situación por desgracia así que tenemos que seguir con el tema por ahora si a ojo como mínimo suficiente para hacer un cambio más deberíamos tener como después de todo eso todavía no salga nada va a ser doloroso porque hemos cambiado cosas muy buenas ya no solo lo he iniciado sino el lápiz ya sabemos por ejemplo que es buenísimo el lápiz de plomo y cosas similares supongo que me va a dar igual y en total no voy a cambiarlo todo lógicamente por falta de cargas así que así lo haremos desde luego ahora si que me arrepiento de no haber recogido claro ahora después de visto no todo el mundo listo pero pero si que me arrepiento de no haber recogido en su momento el enchufe ya no lo he conseguido vamos en ese proceso inicial de la partida porque como tenemos además que al recibir daño ya recibimos menos daño durante esa habitación recibiríamos solo medio corazón de daño después del golpe inicial y por lo tanto nos saldría muy baratito conseguir carga completa con lo cual en esa habitación inicial hubiéramos podido hacer un montón de cambios antes de empezar a estar en riesgo por supuesto y hubiéramos visto montones de objetos aún así que hubiera salido o no ya no depende tanto de nosotros pero desde luego cambios hubiéramos hecho muchos más pero es típica cosa que nunca se sabe si vas a poder utilizarlo con tanta frecuencia y de hecho precisamente ese suele ser el mayor factor a tener en cuenta si vas a poder recibir menos daño al utilizarlo porque dos corazones completos es un montonaco pero como hay pocos objetos que reducen el daño que recibes de un modo u otro pues sería improbable que saliera alguno de ellos y en este caso pues aún así han salido vale genial por lo menos tenemos otro más mosca disparo de infestación vale siendo que hace referencia a mosca pues es bastante obvio y ya dudo que voy a mostrar mucho más así que voy a dejar un par de objetos simplemente para no ensuciar demasiado visualmente lo que está ocurriendo y vamos a ir al combate y espero que efectivamente podamos ver que nuestro proyectil quizá está provocando que se hagan moscas hombre en este caso yo creo que es más bien que si matamos con el proyectil pero eso parece un poco redundante ¿no? realmente en cuanto a que haya por sí hay objetos en el juego base que lo provocan vale pues ahora que lo pienso claro lo de disparar y que se hagan moscas sí pero lo de matar y que se hagan moscas no existe existe en formato de araña si no me equivoco entonces creo que es lo que está ocurriendo algunos están muriendo tan rápido que no me estoy fijando si es por contacto directo o por cercanía pero creo que es eso lo cual tiene sentido y una vez más es algo que no sé por qué no existe en el juego base el hecho de que al matar enemigos al igual que como decíamos ocurre con las arañas sacáramos moscas pero desde luego es un efecto que viene muy bien también es cierto que las arañas son más poderosas por defecto aunque no puedan volar con lo cual merece más la pena otro efecto pero molan igualmente ambos elementos ahora que ya hemos completado la partida y por desgracia no nos han salido algunos de los efectos más curiosos que podrían proporcionar los diversos objetos que aparecen en esta colección de mods pues lo que voy a hacer va a ser en esta nueva partida simplemente utilizar la consola de testeo de mods por llamarlo de alguna forma para otorgarme algunos objetos simplemente entregármelos y con ello que podamos ver los más curiosos o por lo menos algunos de ellos y así quedará mejor comprobado el conjunto de mods especialmente en este caso son objetos de las constelaciones constelaciones extra que nos proporciona uno de ellos y desde luego el que más me llama la atención porque tiene un montón de objetos y porque al fin y al cabo son efectos muy variados recordar que esta consola de comandos solo se puede utilizar solo se puede abrir como tal si tenemos instalados algunos mods o simplemente alguno en general ya que de por sí pues obviamente si podemos utilizar el juego base nos podríamos dar ventajas y por supuesto no se puede hacer una vez ya tienes algún mod como se te desactivan logros y todo eso entonces sí que podrás utilizar la consola y con ello pues hacer lo que quieras sin ningún tipo de consecuencia entonces aclarado esto vamos a ver en este caso un poquito como funciona no voy a explicar mucho en cuanto a todas sus mecánicas es posible que haga un video dedicado quizá si veo que es interesante lo que sea pero por ahora se abre con la ñ por defecto en un teclado vamos a decir de tipo de habla hispana podríamos llamarlo así y con ello aquí tenemos la consola abierta con el enter confirmaríamos para cerrarla sin escribir nada y si tenemos algún comando puesto también por supuesto lo confirmamos como podéis ver aquí nos salía directamente algunos de los comandos que podríamos utilizar y el que nos interesa para este caso concreto es gif item que sería lógicamente dar objeto lo interesante y lo práctico es que no tienes por qué escribirlo entero con poner su volaje y espacio ya cuenta como tal para darte un objeto tendrías que poner el código correspondiente por ejemplo c1 sería la cebolla triste o simplemente la cabeza de cricket pues c4 y con ello podríamos obtenerlo y la otra opción es si no sabes el código que en muchos casos no vas a saberlo lógicamente pues simplemente puedes poner su nombre por ejemplo imagínate que queremos brimstone pues podríamos brim y ya directamente vemos que es el 118 y de hecho si confirmas aunque no esté escrito del todo si no hay ninguna otra cosa que coincida dentro de esos caracteres también te lo va a entregar entonces propio del mod queremos por ejemplo pictor con lo cual puedo hacer así no hace falta que ponga c553 pero también funcionaría y con ello me lo he entregado y ahora pulso enter y ya lo tenemos entonces una de las constelaciones bastante curiosa sin duda y es que básicamente vamos dejando pintura por detrás lo cual asumo que dañará a los enemigos pero creo que aparte también podría quizá causar efectos de estados alterados basados en el tipo de pintura que han pisado vamos a ver si podemos pillar un poquito bien alguno de ellos y con esto que se provoque mira por ejemplo hay veneno asumo que si pisan el rosado pues será que se puede enamorar o en general pues cada uno corresponde al color que tienen ese tipo de proyectiles por ejemplo u otros efectos que tenemos en el juego base vamos cagadita justo estos son un poquito pasivos con lo cual es más complicado que les pillemos bien pero bueno si esa es la gracia básicamente vamos a matarlos y visualmente es muy atractivo práctico eso ya es otra cosa pero visualmente mola que también es algo que al fin y al cabo pues de vez en cuando te gusta recoger vamos a pasar al siguiente que sería Heridanus con lo cual Heridanus supongo que aunque esté minúscula va atrás también sí correcto en este personalmente me gusta bastante porque es algo que encajaría muy bien en el juego base y es que lanzamos una lágrima y directamente esta deja un rastro de agua como quien dice como el que podemos encontrar con acuario por ejemplo de forma que puedes disparar y fallas por ejemplo el proyectil pero estás dejando un rastro para que futuros enemigos lo pisen queda un poco caótico ahora mismo con el tema del otro tipo de rastro que estamos dejando pero bueno realmente el concepto me mola mucho y la verdad es que creo que es muy interesante por ese motivo ya que la mayoría de efectos de este tipo que deja un rastro en el juego base ocurren cuando tú pisas la zona o pasas por ahí caminando tú o algún compañero y de esta forma ponerlo mediante proyectil pues en mi opinión queda mucho mejor vale y luego tendríamos otro por ejemplo bastante curioso que sería pixies que este no tengo muy claro como funciona lo veremos a continuación pixies así me da una pastilla en su lugar si se le da la pinza esto es porque supongo que coincide el nombre con alguna otra cosa puede ser lo he escrito mal no lo he escrito bien vale pues vamos a poner entonces C555 y así no hay ninguna duda y con esto lo que ocurre es que te da una cantidad de daño pero creo cuando vas limpiando habitaciones va reduciéndose y no sé si es en cada piso lo vamos a comprobar muy rápido pero enseguida quedará claro ¿no? de momento desde luego no está siendo el caso el funcionamiento me ha molado como concepto porque obviamente pues hace que obtengas bastante poder directo pero a cambio luego te va pasando factura entre comillas igual es que cuando un comando no encaja bien te dan la pastilla de el pedo por ejemplo puede ser vamos a limpiar esta otra habitación y veremos si se ejecuta correctamente ese cambio pero si en teoría es eso que tienes bastante daño adicional pero a medida que limpias habitaciones se va reduciendo de forma que incentiva que vayas directamente a por el jefe en algunas ocasiones y supongo que a medida que vayas de un piso a otro pues también se irá perdiendo no sé igual ni siquiera es por habitaciones normales sino por pisos igual lo he leído mal puede ser perfectamente porque esto lo he leído en la descripción del mod pero puede ser que me haya equivocado yo y lo haya leído mal también tendría cierto sentido y también sería interesante cuantos más pisos avances más reduzcas el bonus de daño digo que tiene sentido obviamente querrías lo opuesto que te va aumentando pero pero por cambiar vale en este caso por ejemplo si 0,10 ha bajado en principio eso me sonaba que ponía a explorar habitaciones igual es cuando es una cantidad bastante elevada y por ese motivo no se produce en cada habitación puede ser perfectamente si vale por ejemplo se ha producido el efecto de ralentización genial así hemos traído un poquito ese efecto del rastro que estamos dejando pues igual es igual cuantas más habitaciones limpias voy a recoger esto y sería 1,69 con lo cual lo veremos a continuación cuando revisemos un par de habitaciones he puesto modo normal precisamente para revisarlo más rápido y lo que percibamos mejor más 0,10 al llegar vale creo que es eso es limpiar habitaciones te va reduciendo pero en principio no pasa nada porque se te resetea al principio de cada piso lo cual mola porque encaja con lo que he dicho lo de incentivar el hecho de que vayas directo hacia tu objetivo igualmente menos 0,10 menos después de darte 3 puntos completos es bastante leve la verdad es que no se nota mucho pero vale ahora si lo está aplicando correctamente si es porque en el piso anterior al haberme lo dado directamente supongo que no se ha percibido tan bien pero aquí si que se está notando mucho más correcto e incluso está ocurriendo habitación a habitación si pisas la misma y en la de llegada te lo da de vuelta no sé si no está funcionando como debería pero definitivamente puedes bajártelo a base de entrar a la misma habitación vale yo creo que no está funcionando como debería pero a la vez sí en el sentido de que los creadores lo que quieren es cuando tú llegas al siguiente piso este se te resetea ¿no? lo que pasa es que igual no hay forma de decirle eso al código de juegos simplemente no ha sabido cómo hacerlo y entonces lo que está ocurriendo es que cada vez que entramos en la habitación inicial esta cuenta como haber bajado al siguiente piso a nivel de códigos así como han hecho el pequeño apaño digamos y de esta forma es cuando se resetea que en cierto modo tampoco es nada grave simplemente pues tienes o aquel lo que pasa es que es fácilmente explotable ¿no? que vas a esa habitación y lo recuperas pero desde luego el concepto es ese vale y con esto voy a hacer un negocio más simplemente por aquí y me voy a bajar la vida bastante y vamos a probar un último objeto solo por curiosidad que sería el de Fénix que ya puede suponer en base a su nombre lo que va a hacer pero así lo veremos también y yo creo que con eso ahora hemos visto un buen porcentaje de objetos curiosos por supuesto hay muchos más Fénix sería Fénix sí entonces Fénix y esta vez sí que ha funcionado sí entonces ahora somos el Fénix que puede renacer de sus cenizas y por lo tanto me voy a dejar matar curioso que no me marca que tengo vida extra en mi opinión sí que debería hacerlo y eso es lo que ocurre que mueres tienes una vida extra y la vives con una explosión tan simple como eso y con ello pues supongo que solo una vez el efecto no estoy seguro pero supongo que sí visualmente seguimos teniendo una llama en la frente pero no lo sé supongo que será solo una vez y ya está si no sería demasiado bueno obviamente sería así mortal con lo cual no puede ser que sea múltiples veces podría ser una vez por piso o alguna cosa así pero yo creo que será una simple vida extra con ese efecto de explosión o lo que sea y ya está vale pues yo creo que ahora sí que hemos visto bastante bien más o menos lo que nos ofrece este conjunto de mods en general me ha gustado lo que hemos podido ver por supuesto han quedado muchas cosas que no han salido en el camino y la verdad es que recomiendo su uso pero con la limitación de quitar este inicial porque es el que causa efectos negativos no porque sean efectos negativos que no me parece mal sino porque a veces es un doble efecto negativo imaginemos que llegas al tercer piso por ejemplo con pocos objetos te vas a la habitación del tesoro y recoges un objeto de estos que encima es un efecto negativo directamente te puede bajar el daño igual tenías daño base y te baja mucho más todavía y encima ya en su lugar que es la parte más negativa a veces no encuentras otro objeto porque has encontrado este con lo cual es un doble efecto negativo en ese sentido ya no solo la parte de me han bajado ese atributo sino que encima no he encontrado una alternativa que pudiera ser mejor entonces tiene su gracia que pudiera haber efectos negativos por el tema maldición del ciego pero ya los hay en el juego base a pesar de que los del juego base ni siquiera son negativos en cualquier caso sino más bien un poco circunstanciales en cierta forma entonces yo personalmente sería el único de ellos que no utilizaría los demás si que los dejaría activados y con ello hay muchos otros que tampoco hemos visto pero bueno muchos de ellos son bastantes osillos igualmente en cuanto a que está curioso pero para llevar un conjunto de los mismos no para poner solo uno como sería por ejemplo la cabeza de Max que va a ser el efecto de la cabeza de Cricket solo que usa apariencia antigua del formato clásico digamos el formato Flash de The Binding of Isaac y cosas como la cabeza en este caso de Calabaza o Máscara de Calabaza que sería como la cabeza de Krampus solo que con menos daño pero sabiendo siempre en qué dirección va a salir el rayo pero especialmente destacable constelaciones extra me ha gustado mucho y las plagas de Egipto también tiene su aquel aunque me gustaría que fueran un poquito más inusuales los efectos que ofrece ya que por lo que he mirado por encima pues son todo efectos bastante básicos en plan variantes del tema de las arañas y moscas y efectos de veneno y todo eso pero no es tan llamativo desde luego como las constelaciones que además encajan muy bien porque hay algunas que son más curiosas como las que acabamos de ver ahora mismo pero también otras que son conjunto de efectos bastante comunes como por ejemplo vuelo más velocidad de movimiento y que encajarían perfectamente en lugar de otros objetos del juego base con lo cual encaja mucho mejor en ese sentido pero bueno en general me ha gustado la verdad que bastante el conjunto de estos mods y por lo tanto os pondré como siempre el link de descarga de la colección entre comillas en la descripción del vídeo de forma que podéis bajarla entera o simplemente seleccionar cualquiera de ellos por separado y jugar con ellos simplemente como veáis oportuno dicho esto espero que os haya gustado este nuevo vídeo y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente con lo cual hasta el mismo y si queréis